Hoy ha comenzado en la Universidad Miguel Hernández la primera feria dedicada a la ciencia y la tecnología. Cientos de alumnos de 20 colegios e institutos públicos de la provincia han realizado experimentos que han expuesto en el edificio de Altavix. Además han asistido a charlas y talleres relacionados con esta temática. Nos lo cuenta Daniel González. Cientos de alumnos de diferentes centros educativos de la ciudad, colegios e institutos se han dado cita hoy aquí en la Universidad Miguel Hernández para participar en la primera feria de la ciencia y la tecnología. Han realizado diferentes experimentos con varios materiales que han presentado hoy aquí en Altavix. Pero además este fin de semana va a tener lugar en el centro de congresos un teatro robótico titulado Programa tu obra en el que van a aplicar todos los conocimientos aprendidos en las aulas en este caso a la ciencia y a la tecnología. El ingenio y la creatividad de los alumnos de los diferentes institutos y colegios públicos han sido los protagonistas en esta feria dedicada a la ciencia y la tecnología que ha comenzado este jueves en el campus de la Universidad Miguel Hernández. Se han impartido charlas y talleres relacionados con estas materias cuyo objetivo ha sido acercar a los alumnos lo aprendido en las aulas. Poliedros hechos con espejos e imanes o probetas para potabilizar el agua son algunos de los inventos que se han presentado. Pues lo que hemos hecho ha sido unos poliedros que si tú miras a los espejos pues se puede ver la forma de los poliedros y eso. ¿Qué materiales habéis utilizado? Unos imanes que se unen con unas esferas que también son imanes y se puede hacer una por poliedro. Pero hemos montado como un juego aquí y hemos hecho si miras dentro del espejo pues mirarás una forma y elegirás una de esas cosas y las pones delante y detrás vuestra también podéis ver una figura que vamos a terminar haciéndola. ¿Qué es como eso? Será como eso. Son cinco poliedros encajados unos entre otros formando una figura más grande que es la que hay en la foto. Hemos decidido hacerlo con cloro porque la Organización Mundial de la Salud recomienda que es la mejor. Usando lejía también se podría llevar barato pero la lejía deja restos de sabor y que si te pasas tienes que esperar a que se evapore. De esta forma aunque tardemos más sería más eficiente y aparte porque la profesora quería que practicásemos electrolisis. Han participado 1.200 jóvenes de primaria y secundaria, la mayoría de Elche y otras poblaciones cercanas. Sobre todo son talleres de tecnología relacionados con la programación, con Scratch, hay proyectos incluso de ciencias sociales, hay proyectos de construcción de poliedros que tendréis, igual habéis visto por allá y han construido un poliedro enorme, entonces ahí la verdad es que se han esmerado por ofrecer una serie de proyectos interesantes que yo creo que les gustarán a los chicos que vengan y además les hará sentir a los propios que exponen protagonistas de todo este evento que al fin y al cabo está dedicado a ellos. Este fin de semana continúan las actividades en el Centro de Congresos donde se va a desarrollar el programa de teatro escolar Programa tu Obra, en el que los alumnos utilizarán robots creados por ellos mismos para representar una obra teatral. Y por último se han organizado las décimas jornadas de Ciencia con Tapas. El evento tendrá lugar este viernes por la tarde en el Centro de Congresos. Pues hasta aquí el informativo pero no las noticias que continúan en nuestra página web telex.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil para iPhone y Android. La información vuelve a partir de las 7 de la mañana en Telex Radio en el 101.4 y nosotros mañana viernes aquí a la misma hora de siempre. ¡Gracias!